Después de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre la detención de la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada, detenida, le contamos el sábado en Texas, con 42 kilos de cocaína en su coche, pues esta tarde un juez federal de la Corte del Sur de Texas desestimó el cargo de posesión de tráfico de cocaína que enfrentaba, argumentando que la Fiscalía no estableció una causa probable de la acusación. El gobierno estadounidense aún podría presentar una nueva acusación y de no hacerlo, la regidora podría ser liberada.